Hola amigos, bienvenidos a este su canal. Les saluda su amiga Silvia Cruz y esto es La Casa de los Famosos, segunda temporada. Y ahora sí comienza, vamos a decir la recta intermedia porque en la recta final pues esto se pondrá color de hormiga. Pero vamos a decir que en esta ocasión ya comenzó el juego individual y es que más adelantito pues cada quien, como dicen los mexicanos, se van a rascar con sus propias uñas. Pero por lo pronto por ahí ya empiezan las divisiones. Recuerden que hace algunos días por ahí les mencioné que la división en el cuarto azul pues ya había comenzado a pesar de que muchos dijeron que no, yo lo miré así. Y es que escuché conversaciones de Lewis con Juan donde decían que Yvonne Montero pues no del todo encajaba dentro de ese cuarto o que se esforzaba mucho para encajar entre ellos. Mientras que pues por ahí en Yurka también la escuchamos decir algunas cosas de Yvonne Montero. Y ahora pues los fans aseguran de que Yvonne ya se cambió de bando. Así es que ya no pertenece al equipo o grupo azul o cuarto azul como tú lo prefieras llamar. Sino que se cambió ya al cuarto morado o grupo de Laura Bozzo. ¿Por qué? Bueno, sucede que por ahí se da una conversación con Salvador Cerboni donde Yvonne Montero decide comentarle ciertas situaciones a Cerboni. Pero la verdad, déjenme comentarles que yo no escuché que haya revelado nada de las estrategias de los azules o lo que han comentado. Pero simplemente ya mencionó que se siente tranquila cuando está cerca de Cerboni y con ciertas actitudes del cuarto morado. Pero mientras, bueno, hay ocasiones que la hacen sentir incómoda en el cuarto azul. Y es que por ahí los fans, sobre todo seguidores de Yurka, por supuesto que se vinieron con todo en contra de Yvonne Montero. Mencionando que había firmado su sentencia, bueno, ya sabemos sentencia de qué, pero vamos a decirle su sentencia de salida de la casa de los famosos. Así es, bueno, de traidora y otras cosas no la están bajando a Yvonne Montero. Y yo lo único que veo es una señora pues muy agradecida con Salvador Cerboni. Porque por ahí pues déjenme comentarles, para los que no saben su historia de Yvonne Montero, Yvonne tuvo una etapa muy difícil con su pequeña hija, etapa de salud. Y quien la apoyó en todo momento fue Salvador Cerboni. Inclusive por ahí Salvador mencionó en las entrevistas cuando estos terminaron su relación que él estaba más con Yvonne Montero. No tanto por el amor que sentía por ella, sino por el amor que sentía hacia su pequeña hija, la necesidad de apoyarla y por supuesto ayudarla. Obviamente por ahí pues algunos dicen que no es para tanto, pero créanme que los que tienen pequeños enfermos y sobre todo con afecciones del corazón sabrán de lo que les estoy hablando. Y los costos tan pero tan exorberantes que, bueno, se manejan este tipo de enfermedades. Yo me despido por ahí, déjame tu comentario, ¿crees que realmente fue traición de Yvonne Montero? O simplemente pues está decidiendo ya bien, ya que se ve que ella no encaja en el cuarto azul. No solamente ella lo dijo, sino lo han dicho sus propios compañeros y por supuesto la propia Niurka Marcos. Déjame aquí tu comentario, suscríbete a nuestro canal, activa la opción de notificación. No se te olvide de darle manita arriba a nuestro video, ayúdame a compartir. Yo me despido pero regresaré con más. Hasta la próxima.